Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en el que hablamos de hechos de actualidad, algún acontecimiento histórico, también hablamos de cine, de literatura, de series y de vez en cuando hacemos entrevistas. Y este es el caso de hoy, traemos ya a un viejo conocido de este canal, que es Juan Carlos Pérez, pero lo traemos porque en la pasada entrevista, bueno, también estuvo en mi directo de las elecciones gallegas, que se puede consultar, en la pasada entrevista hablábamos sobre el concierto y el cupo que rige en Euskadi y en Nazarroa. Y hoy quiero hablar con él del considerado, y creo que sin ningún tipo de exageración, padre de la patria vasca Sabino Arana Goyri. ¿Por qué digo esto? Visto desde la perspectiva de un gallego, de un nacionalista gallego, Sabino Arana aportó mucho más a la configuración del nacionalismo vasco moderno de lo que por ejemplo aportó Castelao. Cuando Castelao inicia su activismo político, ya existe el actual himno de Galicia, ya existe la actual bandera de Galicia, y si bien es cierto que Castelao está desde el primer momento en las Irmandades de Afala en 1916, la teoría del nacionalismo gallego de risco es anterior a sus primeros escritos nacionalistas. Por otra parte, nos encontramos con que Sabino Arana hasta le da nombre al país, porque Euskadi es un neologismo que crea él. Sabino Arana crea el himno, Sabino Arana crea la bandera, y Sabino Arana, a través de Vizcaya por su independencia, estructura lo que va a ser el nacionalismo vasco moderno. De ahí que hablar de él sea fundamental para entender un poco mejor el Euskadi del último siglo, del último siglo y pico. Entonces, nada, Juan Carlos, muchas gracias, y empezamos por donde tú quieras, por la biografía de Sabino Arana. Sí, me parece muy interesante que pueda haber una cierta aproximación desde fuera de Euskadi, porque resulta curioso. Una persona que nace en 1865, fallece en 1903, vivió solamente 38 años. Cada vez que el Madrid político, que no tiene por qué ser la ciudad de Madrid, puede ser algún extra radio de los franquiciados de la política española, les gusta meterse con el PNV. Bien, porque de casualidad en este juego del Congreso de Diputados estamos con el otro partido, que no son ellos, y por tanto ellos necesitan sacar esa frustración acerca de sus necesidades contra el PNV. Lo hacen yendo a Sabino Arana. Bueno, es alucinante. Siempre van a los escritos de Sabino en Vizca y Tarra, acerca de todo aquello, pero a todas las personas que, desde un punto de vista más o menos objetivo, quieran acercar el ojo a Sabino Arana, deben entender, primero, del esquema mental de la época, y segundo, el contexto en el que llega a vivir Sabino Arana, porque el siglo XIX es especialmente duro en el Estado español. Hombre, no lo voy a decir ni a un gallego, ni a un catalán, ni a un andaluz, ni a otras regiones, cómo fueron sus devenires históricos en el ámbito del siglo XIX, pero es evidente que en el XIX surge el nacionalismo español. En el siglo XIX, figuras como Reclus dirá que los vascos, es decir, como pueblo, es un pueblo que se marcha, que sale de la historia, que se va a ir por el retrete, dicho finamente. Engels, el compañero que le pagó todas las cosas a Marx en Inglaterra, dijo que había tres pueblos en Europa que debían desaparecer inmediatamente, porque eran pueblos reaccionarios, no personas reaccionarias, pueblos enteros, es decir, el castigo colectivo. Eran los bretones, por la guerra de la Bende, que era una guerra nacional contra la irracionalidad de una Francia jacobina, pero la tercera república francesa lo amalgamó todo para hacer como que eran unos reaccionarios contra el avance ilustrado del siglo XVIII. Los jacobitas escoceses, por estar en contra de los buenos de la historia, y los vascos, por estar al lado de la lucha del carlismo. Eran tres pueblos que merecían desaparecer, pero completamente, de la historia. Ese siglo XIX, que está del jacobinismo a través del centralismo español, la lucha contra los fueros, la lucha contra la euskera, la imposición de un solo idioma, de una sola administración, de un solo rey. Esto de un solo, un solo, un solo, me sale de natural, y me sale en el idioma original. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Mira hasta dónde llega, hasta los extractores, de los elementos de la pesadilla de la razón, que diría Goya en sus cuadros. Por tanto, ahí tenemos un siglo XIX que amerita unos eletroshox. Y esos eletroshox, para el País Vasco, se llaman Sabino Arrana Goyle. Es interesante, además, si entramos en lo que es su propia biografía e historia familiar, es, para mí, muy ilustrativa de lo que es el Euskadi de la segunda mitad del siglo XIX. Si no recuerdo mal, Sabino Arrana nace en 1865 en Abando, que hoy en día es un barrio de Bilbo, donde, de hecho, está la estación muy cerca del Guggenheim, no sé si estoy bien ubicado. Bueno, está relativamente cerca y relativamente lejos, porque coges lo que es el Paseo de Ibitarte, porque es la trasera de la casa de Sabino, porque hay que decir que el padre Sabino estaba ligado al tema naviero, con los Aznar, no los Aznar de Elizondo, que es donde nace el abuelo de José María Aznar, en la zona fronteriza entre el País Vasco francés y la Navarra venezolana, sino otros Aznar, que luego se unirán a los Sotas de Aznar en la creación de Astilleros Euskalduna, que, curiosamente, es donde nacerá el ASTV en el año 1911. Por lo tanto, estaban cerca de lo que era la RIA. Y el Guggenheim está más en lo que es la Campa de los Ingleses debajo del Puente de la Salve, que, cuando se inaugura, a mediados del siglo XX, no se conocía ese puente como el Puente de la Salve, pero todo el mundo sabía que cuando las embarcaciones habían cruzado en la Barra de Portugalete, habían entrado en la RIA, al lado de la Curva de Orrieta, y habían llegado hasta ese punto, cantaban la salva marinera. Y era porque ya se sentían a salvo en ese momento. Sobre todo porque desde ese punto veían la Machu de Begoña, la Basílica de Begoña, y les hacía sentirse reconfortados después de viajes largos y procelosos en las aguas oceánicas. Y, por lo tanto, ese sabino, que nace, curiosamente, en un interreno bien curioso, porque la situación de 1839, con el abrazo de Vergara, con el supuesto reconocimiento del hecho foral, cosa que Juanjo Yandiola, como representante del señor Ibizcaya, ya lo había conseguido consignar en el Estatuto de Bayona, que para mí es una constitución, porque luego en el 37 hay una carta otorgada que se llama Constitución, pero no tuvieron ningún procedimiento democrático. La primera constitución democrática es de 1868, es decir, cuando Sabino tiene tres años, la primera, porque la pepa es también un elemento que, como diría mi amigo Uyate Fago, en español es que no pudieron serlo, algo que rompió la espina dorsal del autogobierno de los pueblos de América, de la otra España, la España ultramarina, que tenían una experiencia de códigos propios, y al unificarlo bajo la unicidad jacobina, pues ellos se sintieron desplazados y excluidos del hecho de las Españas, con lo cual eso es lógico, y en parte también influye en el tema de las quejas carlistas, y en esa ley aburitoria, porque pone la coletilla, se confirman los fueros vascos sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía, es decir, se les está exponiendo un tope, y entre el año 1839 y el año 1876, se da un periodo sui generis de foralidad, que de facto hay foralidad y se está profundizando, pero está sobre el aire, no hay ninguna garantía de nada, porque el Estado lo que quiere es limitarla, guardarla en el baúl, pero no sabe cómo, salvo metiéndose en una nueva guerra carlista, o en una guerra civil, es decir, hecho de fuerza, cosa que, en ese momento en el que nace, está la guerra en Cuba, que se resurge otra vez, está la Primera República, debido al fracaso con Amadeo de Saboya, porque asesinan a Juan Prín, que era el garante de Amadeo de Saboya, para ser el jefe del Estado, y después está primero la República Federal, y luego la República Unitaria, con Topete, Topete es uno de los que entran en el 68, en la insurrección. Salverón y Castelar. Sí, esos fueron presidentes, y Pavía, el que entró a caballo en Pavía en 1874. El que pone luego de títere a Serrano, en la presidencia del gobierno. Sí, que dicen que Serrano, fue el que organizó la muerte de Prim, en la calle del Turco, en Madrid. Y después, está un proceso en el que, Cano de Castillo quiso, llevar la sucesión, de manera parlamentaria, porque Amadeo de Saboya, había sido votado en el Congreso de los Diputados, como representante, y quería hacer algo más o menos parecido, pero Martínez Campos, en Sagundo, en 1874, le da por hacer un pronunciamiento, que hubo decenas y decenas en el siglo XIX de España, pero no era lo mejor para cimentar una restauración borbónica, y por lo tanto, debe de sustentarse en la victoria. Ahora no te veo. No sé si... Bueno, no sé si sigo. Sigue, sigue. Pues está la derrota del Somorrostro, de 1875. Una batalla que precede, la abolición definitiva de los fueros, en 1876, cuando Sabino tiene 11 años. Cuando tiene 11 años. Y su padre, que está metido en el ámbito carlista, pues tiene que salir del País Vasco, de la República de Abando, en dirección al País Bosco francés. Por lo tanto, él vitalmente, por el lado negativo, pues tiene que vivir en el exilio, y por el lado positivo, pues a través de su preceptor, va conociendo la cultura vasca, a través de el ámbito de la costa labortana, con también otros exiliados allí. Por tanto, es una vida difícil, pero enriquecida, desde bien joven, sabiendo los insabores de la derrota militar, de la pérdida de los fueros, de la pérdida del país. De la pérdida de su propio padre, que lo perderá relativamente pronto. Ahí hay varias cosas que entran en juego, a mi modo de ver. Por ejemplo, él es una persona que tiene un proceso junto con su hermano, Luis Arana, que tiene mucha importancia en su vida, de descubrimiento de la identidad vasca. Él, de hecho, ya no es Euskaldum. Creo o supongo que, por cuál era el mapa de hablantes de Euskera en Bilbo, en el siglo XIX, ¿es posible que su padre ya no lo fuese? Pregunto. Hay cosas curiosas en la biografía de los familiares porque también entra en función del ámbito de la anexión o no. Y hay dos parientes, uno carlista y otro liberal, y resultaría curioso porque el prejuicio diría que tendrían que tener una posición y en realidad tenían otra. Esto lo explica Xavier Irujo, en parte, en un conversatorio que tuvimos sobre la gamazada, que es un elemento interesante. Bueno, quizá podemos ir a esto primero y luego saltar al tema de 1880 con el tema del viaje a Galicia, que es también muy importante a la hora de acendrar la vertiente vertical de inserción del lecho nacional vasco sobre Sabino por parte de Luis. Porque la gamazada tiene la virtud de ser como el 1640 el conde duque de Olivares tratando de laminar el tema impositivo para todos los territorios porque las jejas necesitan dinero y hay que sacárselo a quien se pueda. A ver, no van a ir a volver a prestárselos porque ya en el siglo anterior habían tenido problemas con los fuguer, bueno, traducidos al castellano los fúcares, incluso en el siglo 16 hubo un trozo de lo que ahora es Venezuela que a unos alemanes ligados a esta familia se lo dieron para, bueno, haz lo que quieras con este territorio y tú sigue dándome dinero. Venga, tú dame dinero y yo te doy este trocito de tierra porque, un secreto, España no se rompe, pero sí se puede vender. Vender sí. Por lo tanto, ahí tenemos la traslación en el ámbito de este ministro, Gamazo, que se le ocurrió la idea de esa circunstancia tan complicada de decir, bueno, aquí va a pagar todo Dios, saltándose la ley paciona del 1841, el acuerdo Tejada-Baldosera del 1877, da igual, los navarros van a pagar igual y los vascongados también, cosa que resulta curioso que en Navarra suelen olvidar este pequeño detalle, sobre todo los navarreros de hoy, ligados a UPN y todo esto. Pero en el artículo, creo que es el 13 concretamente, pone, primero Navarra pero luego abajo los vascongados como los navarros, exactamente igual. Y no suelen tener esta reciprocidad de decir, oye, que estábamos todos metidos en el mismo barco. Ya. Pues en 1893-94 hay ese proceso de queja, de protesta y resulta curioso porque en verano de 1893 se produce el famoso caso de la afari merienda de Lagrazabal. Un encuentro derivado de la publicación de Vizcaya por su independencia que fue circulando por las reboticas de Bilbao hasta que en un momento dado oye, a este chiquito que está haciendo este libro igual vamos a cogerle y que nos lo explique de mi voz en una... Hombre, como los vascos pues en un choco con una comida por lógica no vamos a explicar esto a pan y sal ¿no? Con una buena comida y que nos lo ponga... Resulta curioso porque también dicen que estuvo en una pequeño balcóncito entre donde dio el discurso cosa que no se sabía hasta hace muy poco dicen que ahora en donde estaba este merendero es donde está el Bachoki de Lagrazabal en la subida de... desde el puente de la Salve en dirección hacia la macho de Begoña bueno, a mitad de altura en la zona de Churdín un poco por ahí pues después tenemos el 18 de febrero de 1894 que es el acto en Castejón y el 14 de julio de 1894 que el 14 de julio es el día de la Ecurriña ahora parece que no se celebra pero durante mucho tiempo no solamente era el día de la Bastilla para los franceses también el día de la Ecurriña porque fue el primer día que se hizo en el Euskel de un Bachoquilla de la calle Correo al lado de el Arenal en Bilbao con la fundación de la primera sede de la Ecurriña y por tanto está el acto de la Gamazada inserto en la mitad por lo tanto Navarra fue importante desde el inicio fueron 40 vizcaitarras al acto en Castejón estaba Daniel Irujo Daniel Irujo fue abogado de Sabino Arana Daniel Irujo fue padre de Manuel Irujo Ollo es decir ya en ese momento en 1894 en ese acto humilde en Castejón por parte de los vizcaitarras Navarra no sabía un montón pues ya estaba en parte en embrión de elementos que luego fueron muy importantes para el partido ahí se me plantea el joven Sabino creo que que estudia en Barcelona en parte si la familia se traslada siendo el joven estamos hablando de que la derrota carlista tiene 11-12 años y pues para la época universitaria están más o menos en Barcelona cierto es que en 1880 es cuando Luis coge el tren en dirección a Galicia y él en Barcelona hace por ejemplo proselitismo religioso porque llegaron los restos de Valentín de Berriochoa un santo vizcaíno desde Indochina donde fue martirizado y organiza la recepción en Barcelona para la llegada del barco que hubiera alguien para recibir a ese compatriota estudia un par de derechos de historia en varias carreras que no llega a finalizar ninguna con lo cual se le suele decir que bueno este no estudió nada porque era un maldragas no estudiaba porque no quería pero digamos que era bueno polifaceta alguien que tenía ciertos intereses evidentemente también había el problema familiar pecuniario de que no podía estar dedicado al tema del estudio exclusivamente porque vivir en Barcelona tiene sus complicaciones era él el hermano la madre no estaba el padre por lo tanto pues hizo lo que pudo para aprender hasta que vuelven a abando eso sí los religiosos pues le dieron la posibilidad al hermano a Luis de ir a estudiar arquitectura porque es algo que se suele olvidar que hay muchos edificios que tiene la factura de Luis Arana que fallecerá a los años 50 en Santurce le sobrevivió más de 50 años al hermano Luis Arana estudia arquitectura concretamente ¿dónde la estudia? pues ahora no recuerdo exactamente pero cogió el tren en dirección a Ferrol sí lo digo porque aún hoy arquitectura se estudia en la Coruña por eso pues posiblemente sería ahí no te lo comento porque hay la anécdota y hay una anécdota de la que se habla creo que Luis Arana ya tenía inclinaciones fueristas en un primer momento y que él hay una anécdota de que él descubre que no es español a través de una discusión que tiene en un tren con un santanderino correctamente en este sí es algo que yo traté de en un en uno de estos historias de los vascos de Deia Luis de Guayzara me dio la oportunidad de explicarlo debido a que yo traté de insertar lo que habitualmente no se había insertado en esa historia y es que habitualmente se había hablado de la posición desde Luis Arana yo quería incorporar a esa historia la visión de ese santanderino de por qué tenía esa posición debido a mi propia relación con Cantabria a través de mi mujer pues he podido aprender bastantes cosas acerca de cómo pudieron percibir ese siglo XIX en la entonces provincia de Santander y tratar de poner en el foco las dos partes en donde en ese viaje ciertamente se encontró con un militar originario de la provincia de Santander lo cual no significa que tuviera que ser de la ciudad de Santander pero lo mismo da y tenía esa forma de pensamiento porque le ve a Luis una chapita de defensa de los fueros y le dice o eres español o defiende de los fueros cosa que a Luis choca bastante porque a cualquier vasco que le hubieran dicho eso en los siglos anteriores habrían dicho la pluralidad es mi forma de ser español es decir el respeto a la pluralidad es lo que me permite vivir en el conjunto de las Españas a mi manera de serlo pero entonces ya estaba el ámbito del unicimismo de la hora de decir o todos iguales o tú estás fuera del marco y por lo tanto en ese viaje es donde fue rumiando la idea seguramente en la estancia en Galicia siguió pensándolo y en la Pascua de 1882 dos años después en el patio de la casa familiar lo que ahora es el solar de Sabinechea le dijo a su hermano Sabino vamos a tener que hablar y esa conversación es importante porque le descubrió la patria Sabino Sabino lo reconoce y desde ese punto es cuando trata de hacer todo lo posible para no solamente investigar desde ese otro prisma porque investigar algo ya había hecho por tema de estudios pero el esquema mental que utilices para poner esa plantilla en orden es a través de Luis que le da esa posibilidad en 1932 se hará el primer haber ninguna en homenaje a este hecho fundamental para cuando dentro de un tiempo el día 31 de marzo de este año digo este porque se hace todos los años pero este año toca el dominio de resurrección el 31 de marzo y traten de decir que la BR1 quieren hacerlo pero no como el PNV quieren hacerlo laico desacralizado desgelchale bueno la BR1 es para conmemorar la conversación entre Luis y Sabino por el descubrimiento de la patria y por lo tanto no puede ser más sabiniano no puede ser más gelchale no puede ser más impregnadamente religioso por tanto quien celebra la BR1 celebra el sentido más profundo de Eusco Alder de Ingelchale precisamente es que es curioso aunque bueno la BR1 luego lo han tenido que asumir otras fuerzas nacionalistas y hasta podemos sí pero es que es curioso porque hubo un cierto debate las irmandades de Afala posterior evidentemente sobre elegir el día nacional de Galicia el día de la patria galega precisamente por esa cuestión porque por un lado el 25 de julio tiene una gran significación porque es el día del apóstol Santiago pero por otra parte había quien pues le parecía una fecha demasiado religiosa y tal pero resulta que es el día más importante del año en la capital histórica de Galicia y al final hubo que rendirse a la evidencia de la historia había quien proponía que fuese el 17 de diciembre en conmemoración a la ejecución del mariscal Pardo de Cela lo cual se habría llevado un gran chasco porque hace pocos años se descubrió que esa ejecución no había sido el 17 de diciembre sino en octubre pero sí digamos que hay un poco ese prejuicio que no tiene mucho sentido porque al final de la misma manera que la iglesia católica o las fiestas católicas muchas veces son adaptaciones antiguas festividades paganas ¿no? tampoco hay que rasgarse las vestiduras porque se tome la coincidencia de un determinado día con la berrieguna que además es bastante práctico ¿no? porque sabes que siempre cae en domingo sí de lo que dices evidentemente desde el foroastrismo el culto amitra el culto imperial en el imperio romano los juegos de familia en los cultos egipcios y griego pues muchas cosas van permeando por ahí y acabaron muchas en el cristianismo con lo cual bueno pues evidentemente un cristiano que descubre todas estas cosas pues no sé igual le dan una embolia o metes a ver si es inteligente y me consta que en tu partido hay gente muy inteligente tampoco les va a sorprender tanto hombre seguro que no sobre todo porque desde los años 60 el partido formalmente es a confesional evidentemente se da la posibilidad por ejemplo en el alder de Guna de tener una misa a las 10 de la mañana al que quiera asistir se dan facilidades y hay memoria de por ejemplo en la cariaguirre con la típica ceremonia cristiana acerca de la memoria de su alma durante todos los años pero eso no significa que el partido propiamente deba favorecer una religión y no otra lo cual evidentemente en el tiempo de Sabino era algo distinto porque la religión era elemento central del conflicto político porque hay dos vertientes una la propia fe y luego el uso político de la religión a través de las estructuras institucionales del tema educativo incluso el tema sanitario también que era la potencia de la santa madre iglesia referido a la sociedad civil lo cual evidentemente algunos querían eliminarlo y otros querían impulsarlo y Sabino lo que quería también era impulsar el hecho religioso como un vehículo por ejemplo de creación de conciencia porque el pueblo vasco era religioso y a través de eso se podía entrar en otros elementos hasta el punto de por ejemplo cuando intentaron unos religiosos protestantes hacer un stand en Bilbao para hacer proselitismo de la biblia desde el ámbito protestante alemán él compró un montón de biblias católicas y las distribuyó gratuitamente por Bilbao haciendo proselitismo hasta el punto de que estos alemanes ni llegaron a Bilbao desistieron cuando supieron no estés a mí no está repartiendo biblias ya no vamos en eso demostró ser un gran bilbaíno sí es algo que también se le suele achacar no es que era pueblerino rural y que no quería la industria bueno adino si abató abando en aquel momento era un arrabal de Bilbao ya o de hecho hoy en día forma parte de la trama urbana es un barrio a finales de los 19 probablemente no estaría más de dos o tres kilómetros andando no sé es que abando está al lado de la ría no 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 tiene tanta historia de hecho si yo no estoy mal situado a plazas como Mollúa estás en menos de diez minutos sí es Bilbao en el siglo XIX tuvo dos ensanches uno primero precisamente no exactamente cortado por la mitad sino un poco oblicuamente hasta la plaza Mollúa y después está precisamente la calle Sabino Arana que está cerca de Samames y que está hasta la rotonda del Sagrado Corazón que es donde empieza la Gran Vía pero es interesante añadir el hecho de que en buena medida todos estos espacios se fueron rellenando después porque los potentados de la época viendo que todo aquello era un porvenir es decir que no estaba definido decidieron tomar sus casas solariegas en Negukouri en Neguri en la zona de Guecho con la zona que ya no es la playa de las arenas porque se fue llevando la mar toda la arena está en un lado la playa de la bola y en el otro lado la playa de las arenas y al lado está el club marítimo que los terroristas de esos que tú ya sabes destruyeron el edificio histórico a mediados de los años 70 y ahora hay una cosa horrible de cómo se hacían los edificios precisamente a finales de los años 70 lo cual no solamente atentó contra lo que es la personalidad de un colectivo sino también atentó contra un edificio histórico para mí yo le añado los pluses porque la carga de la prueba yo creo que hay que ponerla completa y evidentemente allí había hípicas había centros recreativos de todo hasta que en un momento dado la ensanche de Bilbao se hiciera lo suficientemente bueno para poder tener sus casas hasta el punto de que uno de estos potentados hizo una casa precisamente como atractivo en la zona cercana de la plaza Moyua es decir justamente al lado y curiosamente yo la llamo la embajada otros llaman a su delegación del gobierno español en Bilbao pero yo la llamo la embajada de España en Bilbao y ese edificio es donde este personaje trató de decirles ¿veis? ¿veis que edificio tan bonito? venga venid aquí a Bilbao que estamos muy bien pero en ese momento Bilbao era sobre todo las siete calles hasta la zona de San Antón y hasta 1890 no sé porque la anexión de Abando fue en fases la última se culmina en 1890 es decir Sabino Arana muere ya siendo bilbaíno sí aunque muere en su carrieta pero muere ya siendo bilbaíno de nacimiento sí hay una serie de demostraciones públicas en Bilbao porque el cuerpo llega precisamente a la estación de Abando y por tanto hay la demostración pública hay fotografías no muchas estamos hablando de 1903 pero hay ya un fervor público de dolor por la pérdida de Sabino hay un tema sí recordemos que Sabino en 1898 ha sido elegido por Bilbao para la diputación de Vizcaya uno de los 11 que había esa composición por 4.500 bilbaños es decir por miembros de la ciudad no por rurales de Arratia o de Bermeo no no por urbanitas en ese 1898 hay otro candidato de Euscoldes de Ginchalea por Uraibai que no sale que no sale por tanto el carece urbano ya está ahí y Sabino tiene unas políticas bien interesantes hay un libro que se llama Sabino diputado que precisamente recoge esos 4 años que es diputado es decir cargo público transmitiendo el ideario en cosas concretas de hecho hay una cuestión y es que para acotar 4.500 bilbaínos pero recordemos creo que en aquella época solo votaban varones mayores de 25 años digo esto porque claro uno puede pensar 4.500 personas en el Bilbo de hoy puede ser poca gente pero en el Bilbo de 1899 era mucha gente en primer lugar porque el censo electoral era mucho más restringido estaban fuera todas las mujeres y estaban fuera los varones de 18 a 25 años que eran unos cuantos a eso claro a eso hay que añadirle que la natalidad era mucho mayor que ahora mismo con lo cual realmente la tasa de personas que podían votar sobre la población total no era tanta si sumamos gente menor de edad mujeres que ya son la mitad de la población más luego algún que otro extranjero que no tendría derecho a voto que en Bilbao podía haber quiero decir no no 4.500 personas en el Bilbao de 1899 son muchos votos 1898 estuvo de 1898 al año 1902 es interesante el punto porque en 1898 fue la guerra hispano-estadounidense y hubo un momento en el que unos exaltados porque incluso en Bilbao hubo manifestación de apoyo fervor patriótico para con la guerra contra el infiel estadounidense que nos lo vamos a merendar en 4 tardes pues estaban tan enfervorecidos que pasando por la Gran Vía hicieron un desvío unos cuantos jovenzuelos para lanzar piedras contra la casa de Sabino es decir ya era famoso ya era famoso muy famoso sí de hecho estas manifestaciones también las había en Barcelona en 1898 lo que sucede es que en este caso la Liga Regionalista aún no había tenido acción electoral de hecho si no recuerdo mal su primera convocatoria exitosa en 1901 y claro Francesc Cambó en sus memorias habla del bajón de moral que les daba cuando salían de la reunión del círculo ver esa ola de fervor patriótico claro fervor patriótico que duró lo que duró que se cargaran toda su escuadra en Santiago de Cuba sí es importante resaltar porque se le suele una de las cosas que se le suele sacar en contra es el tema bueno primero que si era un misógino como le trató a la mujer es maravilloso y delicioso porque la quería eso sí dentro de un amor propio de la época porque no vamos a medir el amor de finales del siglo XIX con los canones de pues una novela romántica de ahora pero un matiz solo un matiz para empezar demostró no ser clasista a la hora de elegir a su esposa por ejemplo cosa que hoy en día habría mucho de que hablar de eso pero a él eso le importó tres pimientos y por otro lado pues los típicos reproches de supuesto racismo xenofobia hombre resultaría interesante recordar en la antología de Ortega y Aset lo que hablaba de que no podemos ser vascos es decir los vascos son no indoeuropeos no podemos ser como los vascos porque eso nos quitaría del hecho de estar con la raza aria que es la que va a advenir con las grandezas del siglo XX y por tanto tenemos que estar con los líderes la raza líder algo así es lo que el señor Ortega y Aset tiene un artículo sobre este hecho y por no hablar del pequeño hecho de canoas del castillo hablando de los negros y de la esclavitud en Cuba hombre pero si la esclavitud en Cuba aún era legal cuando nació Sabino Arana ¿qué lecciones van a dar? Sabino siempre estuvo a favor de los negros siempre hasta el punto de que cuando hubo la guerra la guerra Boer en Sudáfrica que todavía no se llamaba Sudáfrica porque eran los territorios de los Boer y los territorios anglos en torno a Ciudad del Cabo él no decía oye ¿con qué vas? ¿vas con los neerlandeses o vas con los británicos? decían a ver ahí están los zurúes los zurúes hay que respetarles es decir los negros de allí tienen derechos hay que protegerles hay que proveerles es decir él tenía una preocupación no por los blanquitos no no tenía preocupación por los nativos de allí que eran los negros por tanto esto casa muy mal con esta teoría de racismo pasado por el tamid del tercer reich porque cuando se hablaba de raza en ese momento podía ser raza en el sentido de color de piel que es lo que típicamente enlaza ese romanticismo mal entendido con la viena de comienzos de silo luego adolf hitler y de ahí al tercer reich o simplemente como equivalente de etnia ¿de qué raza eres? yo soy inglés yo soy vasco yo soy ruso yo soy era otro elemento de acepción que se utilizaba esa palabra para decir nacionalidad y con este sentido es con lo que dice Sabino bien yo de hecho de algunos textos que he leído que es muy curioso como a los medios de comunicación españoles siempre se han quemado y lo siguen haciendo con la figura de Sabino Arán si porque Sabino tiene unos textos sobre todo al principio hirientes hirientes pero deliberadamente hirientes luego en una carta le dice a sus seguidores bueno esta etapa ya hemos terminado ya no es necesario seguir con esto ¿por qué? pues porque durante todo ese siglo y comencemos con 1804 con el canódigo Llorente a sueldo de Godoy el príncipe de la paz que se iba a quedar un tercio de Portugal para él solo en las negociaciones hay con Napoleón vamos menudo pájaro pues pagó a este Llorente de Rincón del Soto resulta que luego habrá otro Llorente de Rincón del Soto este jugando al fútbol pero este el del canónigo le llamaron para que hiciera unas obras completas en contra del sistema foral para decir básicamente este sistema foral nos fastidia el chiringuito porque queremos hacer una grande y libre queremos una España unificada pero para eso tenemos que quitar esto como lo quitamos para quitarlo decimos que ha sido el rey el rey les ha dado esto a los vascos y por tanto si el rey se lo ha dado otro rey igual se lo puede quitar por tanto necesitamos decir que esto es una gracia real y justificarlo de alguna manera y este canónigo empieza con esa labor y luego empezarán durante todo el siglo XIX a decir los vascos son unos vagos son gente que no sabe que se ha dejado llevar que son unos inútiles que además son unos privilegiados todos estos elementos desmenuzados en insultos contra los vascos para que se sintieran mal lo cual toda la gente que haya visto películas porque la mili no sé si habrá gente que vaya a vernos que haya hecho la mili que tenga ese recuerdo fresco pero en las películas sí se ve para amalgamar todos los reclutas hay que sojuzgar su pensamiento propio y para eso está el sargento que te denigra te insulta te destruye el alma para después venir con la constructora del estado nuevo y ya laminar sobre lo demás y volver a hacer algo distinto por tanto toda esa situación previa es importante para entender la reacción de Sabino Sabino lo que quiere es volver a devolver la autoestima de los vascos decirle Vizcaíno eres importante Vizcaíno eres guapo Vizcaíno eres alguien que es mejor que esos españoles porque habían hecho justamente lo contrario y por tanto él trata de poner esos eletroshocks y decirle a Vizcaíno que era sinónimo de ser vasco hasta 1876 quédate mucho vuelve a tener autoestima vuelve a creer en ti mismo porque la base individual es importante para el colectivo sin un yo no puede haber unos otros y eso lo sabía perfectamente Sabino totalmente además nos encontramos en un momento décadas de 1880 1890 su presión de los fueros que se instaura el sistema de concierto que como ya comentamos en el anterior conversatorio en principio era provisional y se iba renovando era una solución contingente pero no era un acuerdo indefinido de hecho tardó mucho más de un siglo en ser indefinido ahí hay una cuestión y es yo siempre lo he querido preguntar el fenómeno migratorio que empieza a darse con motivo del auge de la industria de la siderurgia en Vizcaya realmente ¿cómo afecta demográfica y sociológicamente a Euskadi? Es un elemento interesante y seguramente alguien ligado al tema demográfico al tema de lo sociológico pero también la como es la ciencia esta que empieza por A relativa a los flujos humanos antropología sí bueno pues alguien que tenga esas derivadas probablemente tenga mayor conocimiento que yo pero ciertamente el siglo XIX desde mediados de 1853 creo que es cuando se funda el banco de Bilbao en buena medida con la destrucción del sistema foral se habrían oportunidades aunque es interesante recordar que los fueros establecían la propiedad de los bizcainos de los recursos naturales es decir que de haber servido los fueros incluso con la actualización que podría haberse hecho habría tenido que negociarse con las instituciones forales todo este tema pero que se hizo privadamente a la disolución del tema foral y evidentemente eso llevó a joint ventures utilizando una palabra más actual de acumulación de capital propia en relación con franceses belgas británicos y tenemos las primeras empresas metalúrgicas y hidromatalúrgicas y de minas bueno en el orden inmerso primero las minas y luego todo esto para la creación de industrias sobre todo la margen izquierda en zona minera en ese tercio final del siglo XIX y evidentemente se necesita la incorporación de mano de obra hay una palabra que se suele mencionar como que supuestamente se la inventó sabino que es la de maqueto a mí me han acusado de maqueto me han insultado varias veces españoles de pro españoles de bien diciendo que como yo podía estar en el pnv si yo soy un maqueto de toda la vida lo cual lleva incluso a decir que a Héctor Estén como es de Soria de Soria es su madre pero él nació en el País Vasco pero evidentemente o Javier Clemente si vamos a eso sí o Núñez que también nació en Baracaldo con lo cual estas cosas se largan y maqueto es curiosamente una palabra de origen asturiano y cántabro porque en ciertas épocas los castellanos bajaban a Asturias o a Cantabria en busca de cierto trabajo e iban con el macu a cuestas y por tanto los que llevaban el macu eran maquetos y a través de la zona minera de asturianos de cántabros tal vez de castellanos que habían recibido eso antes de emigrar a la zona minera de Vizcaya lo empezaron a socializar la idea de bueno estos son maquetos aquellos maquetos y por tanto las palabras que tienen un cierto éxito luego se apropian y acaban incidiendo en la sociedad y Sabino acaba adoptándola pero porque tiene éxito no porque Sabino invente la palabra maqueto pero ahí está una parte curiosa que luego afectará al socialismo al partido socialista europeo español que es uno de los dos partidos más antiguos en el país vasco y que tendrá una de sus primeras vertientes en la zona de la arboleda zona minera con la creación de la primera agrupación socialista fuera del ámbito de Bilbao y diferente de Eibar donde habrá una especie de socialismo vizcaíno el socialismo en el ámbito vasco es interesante mencionarlo ligado a Sabino porque Sabino pues no pudo abrir todos los campos que le hubiera gustado estuvo estudiando lo que fue posible pero en la beta social no tenía mucha profundidad de campo y por tanto se confiaba en ciertas personas por ejemplo Tomás Meave y Tomás Meave empezó a estudiar porque fue una especie de enviado para conocer esto del socialismo hasta el punto de que se convirtió se convirtió al socialismo y fundó las juventudes socialistas en noviembre de 1903 una serie de historias con lo cual bueno pues ese súbdito sí el súbdito porque en este caso un amigo no te hace estas cosas es alguien que pasa de ser súbdito aquí a ser súbdito allí no tiene una profundidad de mente lo suficientemente amplia como para discernir lo que es conocer aplicar pero bueno pues Tomás Meave fue esas cosas y la diferencia de un socialismo Ibarres o un socialismo como este que era reactivo al nacionalismo vasco pues ves luego la diferencia que ha derivado en el final del siglo XX entre el socialismo de Vizcaya y el socialismo de Enguipusco sí bueno que siempre se ha dado en llamar a los guipuzcoanos los vasquistas en el partido socialista de Euskadi PSOE ahí hay dos temas por un lado el nombre o el neologismo de Euskadi como un servidor no conoce el idioma vasco pues agradecería que me pudieras explicar por qué lo inventa y cómo se compone esa palabra pues hasta la jamazada más o menos y tiempo después el término que se subraya a utilizar era el de Euskeria o Euskaria como ámbito vasco y hasta ese momento sirva simplemente la pincelada hasta el siglo XIV XV el reino de Navarra había vehiculizado buena parte de la institucionalidad del país pero después había sido el señor Ibizcaya que no era la Ibizcaya propia sino eran territorios también anexos que hacían un vínculo del señor Ibizcaya como la diferencia por ejemplo que había entre Corona de Castilla y Reino de Castilla que no era lo mismo y había unos territorios que eran una cosa pero no eran la otra lo mismo que la diferencia de la testa coronada entre el rey que es de Australia con el rey del Reino Unido que actualmente es Carlos III pero todo el mundo sabe que el primer ministro del Reino Unido no puede ordenar cosas en Australia por más que el jefe del estado sea común pues con este elemento en mente el señor Ibizcaya termina por desaparecer en 1876 por lo cual hay que amalgamar algo distinto Euskeria en principio pues es un término provisional digamos aunque yo trabajé en una fundación euskaria durante cierto tiempo con lo cual ha tenido cierta prestancia incluso en términos actuales aunque siquiera como fósil lingüístico Euskaleria era el término de los carlistas estaba en el himno de Oriamendi y por tanto el término Euskaleria estaba ya captado y casi siempre lo ha estado incluso en el franquismo Euskadi estaba prohibido Euskaleria estaba aceptado era permitido por el franquismo Euskadi es el lugar de los vascos Euskodi ese sufijo di es el lugar de y por tanto es por aglomeración por agregación de elementos y eso es lo que viene a significar Euskadi el lugar de los vascos por lo que por lo poco que yo sé de filología el Euskera es una lengua aglutinante ¿cierto? sí hasta el punto de que el propio nombre de Euskera puede derivar de Escu Ara de aquellos tiempos pretéritos en donde las cosas se hacían al tamaño de la mano correcto al lado del nombre del país tenemos que hablar también de la Icurriña que es la bandera de Euskadi que esta creo que es una creación a la limón no solo de Sabino de Sabino y Luis porque tiene bastante que ver con la concepción nacional del país confederal él trata siempre de establecer el marco de Vizcaya porque es el que más conoce el que ha profundizado pero tiene mucho respeto por Quipuzcoa por Álava por Navarra y piensa que en algún momento habrá gente de estos territorios que vendrán y asumirán el marco general de entrada en lo que es el partido nacionalista vasco e incorporarán sus relatos incorporarán sus formas de ver el país para amalgamar en lo que es la comunión del país y por tanto él tiene la idea de construir la bandera de Vizcaya y en parte bueno hay quien dice que ya en la gamazada del Castejón el 18 de febrero estaría ya la icurriña cosa que no es verdad había una serie de pendones que distintos colectivos hacían para esa manifestación ese día y en el ámbito de Sabino de los Vizcaytarras que fueron allí había un lema y detrás había algún elemento decorativo pero era más bien una especie de pancarta que diríamos hoy pero ya desde ahí pensaba porque esa pancarta estaba en relación con los símbolos de Vizcaya y los símbolos de Vizcaya son el árbol es la idea de Cristo con la cruz blanca por lo tanto ya hay un esbozo la tierra roja la foralidad a través de la espada de San Andrés la verde la espada de San Jorge podríamos decir que es la blanca por lo tanto ya había cierta idea de lo que podía llegar a plasmarse lo que era la pizcrucífera pizcrucífera en principio para Vizcaya y luego Luis y Sabino hicieron diseños pensando también en los otros territorios e incluso una bandera confederal que ninguna de todas ellas llegó a tener éxito ninguna salvo la licurriña que se hizo en ese 14 de julio de 1894 en el Euskjeldum Bachoquía en la calle Correo de Bilbao y a partir de ahí la gente empezó a tener apego por esta bandera hasta el punto de que el propio Luis cuando tiempos después en los previos de la segunda república incluso antes y también después piden que esta bandera sea oficial del país prácticamente sale a decirle pero estáis locos que yo no la diseñé jamás para que sea la bandera de los vascos pero don Luis usted dirá lo que quiera pero la realidad de los hechos es que toda esta gente considera que este símbolo diseñado para Vizcaya nos cubre a todos lo mismo que en esa gamazada se pide en todos los pueblos ya sea de Navarra ya sea incluso de Iparralde se pide que se toque el Guernica Corrula e incluso mataron a gente en 1894 en Donosti por pedir la interpretación del Guernica Corrula ah como vamos a hacerlo pero si el rey está en Ayete y es una descortesía y hubo militares que cargaron a la población porque hubo esa petición los tiempos cambian la sociedad socializa y este símbolo pues contra los deseos de Luis pues fue acabando siendo un elemento patriótico como es aquí la iglesia correcto has tocado otro tema que es el himno que también es obra sabiniana si el Euskodavendaren y Serkia que es el Goratagoran y que evidentemente hace mención a Haungo y Ko a Dios lo cual para algunos les parece que es una referencia intolerable hasta el punto de que cuando el himno es oficial ya en la época de la república la bandera es oficial en la época de la república la segunda república española pero sin letra no aceptan que tenga la letra la letra es formalmente parte de la versión del himno para el PNV y en todos los actos o asambleas entonamos el Euskodavendaren y Serkia con la letra esto esto me lo conozco en Galicia el poema los el poema los pinos que es el himno nacional está mutilado y solo son oficiales las cuatro primeras estrofas si si se hacen estas cosas lo cual resulta curioso porque tanto para la bandera que se dice es que la creosa vino ya bueno la bandera de Navarra se crea en 1910 y la crean tres nacionalistas vascos como sabemos que esto es así porque UPN en 2010 celebró el centenario de la bandera con lo cual blanco y en botella y evidentemente salvo que te creas los retos mitológicos porque si es un reto creerte que no en la batalla de no se que en el siglo XII estaban los daneses perdiendo y cayó la bandera del cielo y Dios se la dio a los daneses para que ganaran esa batalla dices bravo muchacho y te lo crees pues entonces es muy patriótico eso está claro o aquel combatiente en la zona de Austria que estaba moribundo porque bueno le habían alcanzado y tenía una especie de salla blanca encima la coraza y un cinturón y el cinturón lo tenía tan apretado que la sangre la tenía por encima y por abajo con lo cual rojo blanco y rojo ah la bandera de Austria bravo o la cuatribarrada lograda con oh si ahí está muriendo en la playa meto los dedos en la sangre ahí la arena ahí las cuatro rayas y ahí tengo la bandera de Cataluña bueno como elemento como elemento narrativo queda bonito si bueno en ese sentido la bandera de Galicia y su historia es bastante más prosaica si pero bueno que es la bandera con el aspa de San Andrés en azul y llegaron los rusos y dijeron eh esa es nuestra bandera cámbienla ustedes y bueno pues le vamos a quitar un aspa y así ya no se confunde malditos rusos bueno yo lo que puedo decir es que se ha aceptado muy bien así que en eso no había problema y en cuanto al himno hay un problema de mutilación de la letra pero no de que el poema no se acepte como himno y la melodía de Pascual Veiga siempre se ha aceptado pero fíjate yo veo la hicurriña no puedo evitar pensar en la Union Jack digamos que por el diseño no por los colores evidentemente si es algo que se ha dicho muchas veces claro pero esto me da para hablar del Sabino Arana estratega a largo plazo si antes de eso solamente un pequeño detalle cualquiera que haya visto el escudo de Vizcaya habrá visto una espa verde a mitad de altura y encima del árbol una espa blanca y eso de antiguo por lo tanto aquí tenemos precisamente el aspa verde foral San Andrés el verde es muy de San Andrés y el blanco de de Dios y por tanto el trasfondo rojo de la tierra roja de Vizcaya fue ya una seña oficial cuando Sota y Aburto fue diputado de Vizcaya en 1917 ondeó en el actual palacio de la diputación y por tanto aquellos que puedan tener dudas ahí tienen el hecho de que en 1917 luego en la época de la segunda república luego en el exilio y siempre ha sido una bandera representativa de instituciones del país vasco exacto pero mira a mi hay una una cuestión que siempre me ha llamado la atención de Sabino Arana en tan poco tiempo porque realmente es que a Sabino Arana la vida tampoco le da para hacer muchas cosas si son 10 años de actividad política lo cual recuerda a ese judío Galileo que tuvo vida pública solamente 10 años claro pero en esos 10 años le cunden mucho y le cunden hasta el punto de diseñar una estrategia de independencia para Euskadi a medio largo plazo que eso es algo que el catalanismo político en los años vamos hasta la dictadura de Primo ni soñaba digo en serio estructurarlo en serio el gallivismo bueno es que hasta 1918 no existe nacionalismo gallego como tal existe regionalismo hasta la asamblea de las irmandades de Afala la asamblea nacionalista de luego de 1918 pero Sabino Arana ya está pensando en qué posibles apoyos podría tener un Euskadi independiente y tira por elevación que es una de esas cosas que siempre me han parecido muy inteligentes por un lado está pensando en una alianza con lo que era entonces el Reino Unido por otro lado y eso creo que le vale ir a prisión le envía un telegrama a Theodore Roosevelt no confundir con su pariente que luego fue presidente también felicitándolo por la independencia de Cuba sobre todo me llama la atención el tema de que Sabino Arana sabe perfectamente y en esto creo que tiene más inteligencia y más visión de la que tuvieron muchos independentistas del procés catalán de que si Euskadi quiere ser independiente tiene que tener apoyos internacionales de primer orden y por ese motivo se dirige a las dos potencias más importantes del momento si es cierto que mucha gente luego ha tenido una relación vidriosa con Sabino porque hubo algún político español en la época que vamos a curarnos en salud y a esta persona que muera en la cárcel es decir sabían que era un peligro más allá de cualquier otra conceptualización cuando creo que fue a Sagasta cuando le dijeron bueno este es un tarambana está loco tranquilo dice sí respondió no 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 este señor ve lejos este cuidado eh y Unamuno le hizo una elegía a Sabino Arana con todo lo que era Unamuno de contradictorio de que a la mañana te decía algo y a la tarde te estaba diciendo lo contrario pues Sabino fue alguien importante para Unamuno y en la última entrevista casi y se le acerca la cosa de eh oye pero cuando estaba a punto de morir o que le maten en diciembre del 36 allí en la casa en Salamanca eh estuvo a punto de decir que ojo que yo estoy mal de acuerdo con esos judarios patriotas que eh luchan por ideales propios que por vosotros y y estuvo diciendo nacionalista casi casi nacionalista vasco casi casi si hubiera vivido un poquito más y hubiera estado un poquito más libre pues igual eh vete a saber y Areiza Areiza en 1965 hace una recopilación de la biografía de Sabino Areiza que en el 37 está despotricando y diciendo hemos entrado Milbao por tierra mariaire por sangre y fuego la revolución nacional ha triunfado sobre Milbao y estos malvados separatistas y metiéndose mucho y metiéndose mucho con los nacionalistas pues en 1965 en el centenario está haciendo un libro eh casi casi eh homenajeando a Sabino lo cual dices así que has tenido que pasar por la piedra después de todo este tiempo has tenido que pues Sabino evidentemente conocía su época conocía por ejemplo la eh situación de los puertos francos en Canarias que estaba bien ido protegido por el marco de los británicos los británicos han hecho bastante más por el autogobierno de Canarias que cualquier español que se precie peninsular lo cual evidentemente debería de hacer pensar a los españoles que demonios se están haciendo por Canarias y todo ese marco general que se ha derivado no en todos pero si en algunos casos en países prósperos ya sea Canadá Australia Nueva Zelanda Sudáfrica en parte ahora ya no está tan bien Sudáfrica pero Estados Unidos que han tenido ese origen y raigambre en el ámbito británico anglosajón en el año 1857 se establece el tema de Canadá como una entidad propia y aparte en 1902 cuando se establece la Unión Sudafricana después de una victoria militar y los británicos en vez de eso juzgar a los boers los integran en una comunidad entre cuatro provincias dos británicas y dos sudafricanas a boers lo cual dices es alucinante igual otro habría actuado de manera distinta por lo tanto la visión es importante a la par que recordar que Sabino no era el primero que hablaba de la independencia del país vasco Aitala Ramendi habla de las provincias unidas de los Pirineos a la semejanza de las provincias unidas de la zona del mar del norte de las provincias unidas de los Países Bajos y los hermanos Garat cercanos a Napoleón en la zona del imperio a comienzos del siglo XIX intentaron hacer un país vasco unificado desde la zona norte desde el país vasco francés pero había algo que fallaba una cosa era el discurso que había gente incluso en cartas en la negociación que hubo entre 1839 y 1841 porque les decían y las reuniones serán a cuatro tenéis que actualizar el autogobierno foral porque os decimos nosotros desde Madrid que está anticuado es viejuno y tenéis que hacerlo pero al principio les decían que fueran a Madrid y lo hicieran con ellos y hay una a la vez que dice bueno como esto siga así vamos a tener que independizarnos dicho más o menos así hablando de independencia pero Sabino es distinto por un pequeño detalle Sabino es el primero que incorpora una herramienta para llevarlo a término la creación de un partido que organice estructura y vehiculice todas esas aspiraciones en algo concreto de acción política no muy las alturas de negociar con las élites de estar en la corte de estar con el poderoso para que graciosamente acepte ir hacia un esquema distinto no 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 Sabino estructura un partido y en inverso porque primero hace el manifiesto el manifiesto político después participa en una primera digamos acción como es el tema de la gama CEDE después crea la sede social que es el Euskel de Machuquilla el primero de los machuquis y después crea la estructura del partido en el 31 de julio de 1895 y a partir de ahí sabe perfectamente que la política debe adaptarse al tiempo pasó algo terrible porque no solamente le pasó a los nacionalistas vascos también los anarquistas tuvieron problemas a la hora de participar en política les ilegalizaban les quitaban su posibilidad sus cargos públicos en 1902 creo que fue cuando había ya un nutrido grupo de concejales del PNV en Bilbao en el ayuntamiento de Bilbao llegó el buque escuela de la marina argentina entró por la ría y hubo una salutación por parte de los concejales del PNV de Bilbao simple y llanamente eso y les suspendieron sus actas de concejal simple y llanamente por supuestamente reconocer la independencia de la Argentina de manera absolutamente arbitraria porque la propia España ya hacía tiempo que había reconocido la independencia de Argentina lógicamente y por lo tanto ahí tenemos un problema que Sabino lo resuelve diciendo bueno igual es el momento de hacer un plan lo que se ha llamado la evolución españolista un plan de nos vamos a camuflar vamos a hacer como luego dirá lo del Che de un Vietnam dos Vietnam tres Vietnam bueno pues si nos fastidian nosotros vamos a hacer que hasta Orihuela tenga un movimiento regionalista y que aquí todo el mundo quiera separarse de España de manera suave tranquila y que nos dejen en paz por lo menos que cuando tengamos concejales no nos quiten el acta de concejal eso sí vio ya desde muy pronto porque solamente son dos cartas toda la hipótesis de la evolución españolista se basa en dos cartas solo en dos con esta visión de que él piensa si no nos dejan participar en política de manera clara y transparente vamos a intentar enmascarar el asunto como han hecho los anarquistas como han hecho los anarquistas y tratar de ser pragmáticos de ser pragmáticos y de tratar de hacer política dentro de los cauces de lo posible pero como ve desde muy pronto que esa idea es imposible porque los españoles no le van a dejar en otras cartas le dice a su sucesor que es Ángel Condaño de esta idea que os he comentado no hagan ni caso nada vosotros seguid como hasta ahora y esto se verifica cuando Condaño toma las riendas del Euskadi Brubacha pues actúa mandado por su maestro pues con estas ideas de oye esto seguid con todo lo anterior el problema es que Sabino es como un paragrayo sobre un pulgorín lo deja en buena medida todo por hacer él tiene 10 años de vida política participó en un congreso sobre el tema de la Euskera en 1901 que tendrá mucha importancia porque aunque no se reconozca cuando se haga la Euskera Batúa en Aranzazu en 1968 muchas de las tesis que allí se aprobaron estaban en Sabino en el 1901 y por tanto hay una conexión entre la mejora y actualización de la Euskera unificado desde Sabino en 1901 hasta 1968 dos tercios de siglo después es decir Sabino sabía bastante del tema de la Euskera y del tema de las relaciones internacionales del tema de la relación interna de los pueblos de Euskadi y de tratar de hacer difusión a través de la prensa escrita Sabino pues daba lo que daba y siempre estaba a la última pregunta en tema económico se lo gastaba todo en difusión patriótica como has comentado está ese documento importante como es el enviado al presidente de Estados Unidos que enlaza en muy pocas palabras porque es un telegrama la relación foral con el ámbito de la propia realidad de Estados Unidos y no sé si igual lo puedo buscar o si quieres buscarlo tú la relación literal de lo que es el telegrama a Roosevelt por el que acaba siendo ciertamente procesado lo voy a ir mirando porque además me consta que se puede encontrar en la Wikipedia por lo tanto no tendría mayor problema esto que algunas personas han considerado lo que en gallego diríamos una rotada o un tema de genio es al contrario algo muy hábil el problema cuando se buscan aquí está telegrama de Sabino Arana a Theodore Roosevelt bien lo leo literalmente Roosevelt presidente de Estados Unidos Washington nombre partido nacionalista vasco felicito por independencia Cuba por federación nobilísima que presidís que supo liberar la esclavitud ejemplo magnanimidad y culto justicia y libertad dan vuestros poderosos estados desconocido historia e inimitable para potencias Europa particularmente latinas si Europa imitara también nació en Vasca su pueblo más antiguo que más siglos gozó libertad regiéndose constitución que mereció elogios Estados Unidos sería libre Arana Goiri Sabino Arana Goiri 25 de mayo de 1902 si en esta última parte está haciendo referencia a la visita de John Adams a través del embajador Gardoki en Bilbao para la búsqueda de lo que luego acabará siendo el libro sobre la constitución americana que el segundo presidente y primer vicepresidente de los Estados Unidos buscará en Europa modelos para la construcción de la constitución de Estados Unidos que cristalizará en 1787 es decir ya está retrodillando la memoria al presidente de decir nosotros que fuimos inspiradores de vosotros ahora recibimos inspiración de vosotros acerca de lo que habéis hecho en Cuba con la independencia formal en 1902 es un texto que siendo un telegrama muy abrigajado está diciendo mucho totalmente ahí ya nos estamos acercando a su fallecimiento que es en 1903 en su carrieta pedernales en castellano sí en esa zona tenía una posibilidad de residencia y lamentablemente también tenía la enfermedad dorada de Addison que es una enfermedad que por ejemplo la tenía el señor Kennedy digamos que el 22 de noviembre de 1963 le quitaron la posibilidad de saber lo que podría haber sufrido con la enfermedad de Addison hasta el final de sus días Sabino sufrió estas dos cosas la cárcel que la cárcel pues siempre se pasa mal y hay dificultades también en el tema de salud y la salud propiamente dicha de él que tenía esta enfermedad que le fue causando cada vez mayor tipo de problemas y el telegrama le causó ciertamente el hecho de que le encarcelaron una vez más tenemos una cuestión que creo que además ayuda a la hora de ir encarando la recta final de la entrevista y para simbolizar lo que Sabino Arana representa no sólo para el PNV sino para el nacionalismo vasco en general quiero pedirte un favor y es el siguiente el nombre completo del PNV es Eusko Alderdi Gelsalea Partido Nacionalista Vasco pero por lo que yo sé Partido Nacionalista Vasco no es una traducción literal de Eusko Alderdi Gelsalea me gustaría que me hablaras del lema que hay detrás de Gelsalea sí Eusko Alderdi Gelsalea Eusko de Vasco Alderdi Partido y Gelsalea los seguidores del Gels es decir el Partido Vasco de los seguidores del Gels ¿qué es Gels? Jaume Coet el XA en que hubo una serie de lemas en el siglo XIX para tratar el tema de Dios y los fueros patrifueros y Salino después de todo ese siglo XIX él cristaliza Jaume Goicoeta en la guisarra la guisarra entendiendo como foralidad es decir la ley vieja el fuero en sentido estricto el de Vizcaya que irradió durante prácticamente 400 años su fuerza sobre el conjunto de los territorios vascos especialmente lo que no era la Navarra propia Gels por lo tanto es Dios y Fueros y evidentemente en ese momento la religión era muy importante Dios tenía un papel central eran fe de Dúnes es decir el creyente y por lo tanto Dios tenía un lugar especial en la vida social del país y las leyes viejas pues evidentemente es la tradición el autogobierno la autonomía el hecho nacional la construcción política y por tanto la unificación de estos dos elementos Sabino tuvo polémicas con los carlistas les derrotó en un libro acerca de la verdadera síntesis que habían tenido los carlistas para poder decir que ellos no eran realmente defensores de la Euskadi que él creía que tenía que ser sino que habían sido aquellos que nos habían llevado como país hacer la primera guerra carlista la llamada tercera guerra carlista sobre todo ligado al tema finalmente aunque no solo el tema de la sucesión en la corona ligado al tema de la religión en sentido español del término y por tanto habían desviado la capacidad de organización nacional para un asunto externo cosa que había pasado bastantes veces ya sea en la propia guerra de sucesión de 1702 a 1714 de la propia idiosincrasia de las guerras napoleónicas siempre con el músculo del país articulado en torno a una causa externa que podía tener o no incidencia en el país pero que siempre venía a desviar esos esfuerzos hacia afuera Sabino cristaliza en Hangulcoa y Talegui Serra la idea de que todos esos esfuerzos se organicen dentro del país para eso la herramienta del PNV para eso la conciencia nacional para eso Vizcaya para su independencia para eso todos estos elementos que son parte nuclear del gel chale para tratar de poner el valor lo que hay aquí dentro e impulsarlo sin perjuicio de que luego posteriormente a tener un país propio puedas tener relaciones con otros pero desde lo propio no para hacer el caldo gordo a otro que luego se le olvide y esto pasó por ejemplo con el señor Charles de Gaulle Charles de Gaulle sabía perfectamente los esfuerzos que habían hecho los vascos para la libertad de Francia incluso un batallón que liberó una localidad cerca de la zona de Burdeos en la primera parte del año 1945 y por tanto sabe perfectamente aquello hasta el punto de que iba a condecorar una serie de personas y colectivos dentro de las partes vascas de los aliados los soldados vascos dijeron si nos condecoras a nosotros si no condecoras también al de Acari Aguirre te puedes meter las condecoraciones por donde te quepan incluso Charles de Gaulle dijo aquello de Francia nunca olvidará lo que los vascos han hecho bueno se acordó 15 minutos a los 15 minutos ya está fuera por tanto sabían perfectamente eso ese principio que pasó también en la segunda reunión con el tema de los vascos en Francia que los amigos y aliados también miran por sus intereses y por tanto no puedes pensar al 100% de bueno voy a trabajar y luego ya se acordará de mí ahí no saben perfectamente no aquí primero lo de casa y luego ya cuando tienes la casa ordenada ya puedes pensar en los demás como actitud vital no solo política suele ser bastante inteligente lo último que te quiero preguntar a mí me queda claro que el PNV lo tiene en el lugar que merece de hecho la fundación del PNV es la fundación Sabino Arana surgida a finales de los años 80 y tuvieron la idea ya ha cumplido 35 años de hacer una entrega de premios de 5 6 personas al año que se suele decir cuáles han sido los premiados en diciembre del año anterior y en torno al cuarto domingo de enero en una ceremonia en el teatro Arriaga con la condición evidentemente de que el premiado vaya a estar físicamente porque un momento dado al señor Alex Salmon de Escocia se le iba a haber dado el premio pero casualmente en ese momento había unas elecciones importantes en las que él tenía que participar con lo cual se aplazó a una entrega en una posterior edición finalmente estuvo y se le dio el premio pero bueno ahí está para honrar a Sabino por ejemplo ahí están esos premios Sabino Arana anualmente con la fundación que lleva su nombre de hecho uno de los ganadores este año que ha hablado antes de él ha sido Javier Clemente correcto sí y incluso alguno de los ganadores fue Miguel Herrero de Miñón sí creo que un año lo ganó y Michel Catesos pero además de eso la propia sede de Euskal de Rijelzalea en Bilbo es la antigua casa de los Arana sí es un elemento interesante ya que lo menciones porque la casa familiar fue destruida después del año 37 derruida hasta sus más íntimos cimientos el odio llevó a esas cosas y luego posteriormente llevaron a poner algo franquista ligado a estas instituciones que a veces tenía franquismo para mancillar todavía más hubo una serie de patriotas que fueron sacando algunos elementos por ejemplo una balconada que está dentro del propio edificio que si no la has visto ya la vas a ver y que fue lanzada porque toda la casa se sacó a labra se sacó fuera y los ladrillos se fueron tirando al fondo del mar y unos patriotas que trabajaban en eso del tránsito bueno del camino pues lanzaron por la horda en la zona del andio y bueno pues luego lo recogieron algunas cosas sabino por lo tanto estaba en la mente de esta gente hasta el punto de que en los años 80 bueno pues todo el mundo sabía que aquello era especial hasta el punto de que aquellos que detentaban formalmente la propiedad de la zona no se atrevían a construir nada absolutamente nada en ese solar y lo ofrecieron al PNV oye queremos construir una zona de rascación pero os damos dos pisos para vosotros gratis gratis y el PNV no 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 aquí no vais a hacer negocio hasta el punto de que hubo una acuestación pública como también pasó con la estatua que se inauguró en 2004 de Sabino en los jardines de Albia se hizo una acuestación para el edificio escultores patriotas hicieron una serie de esculturas que se vendían por una suerte de serie limitada pero con amplio espectro para que la gente vendiera y bueno con ese dinero se hacía la recodación y en 1992 la nueva Sabineche está inaugurada también el cuerpo es importante porque iban a buscarlo y en un momento dado hubo que sacarlo con testigos notarios y todo eso pero en la clandestinidad de llevarlo a otro sitio porque evidentemente todo el mundo sabía donde estaba Sabino Arano enterrado incluso a comienzos de siglo hubo delegaciones desde Argentina que hicieron los homenajes propiamente en su carrieta y por tanto le sacaron cuando ya la derrota estaba inminente sobre la zona de Urraibay le sacaron y lo llevaron a otro sitio hasta que en los años 80 pues fue posible el volver a situarlo en el lugar donde estaba es curioso mira el caso del cuerpo de Sabino me recuerda a cuando se trae el cuerpo de Castelao a Galicia ¿no? entiendo que el traslado de Sabino de nuevo a su carrieta en los años 80 ya no tuvo polémica o la tuvo bueno siempre hay alguno que piensa cosas raras no pero yo no iba por el plano conspiranoico no sé si conspiranoico o no pero alguno llegó a pensar que pusieron el cuerpo de Sabino como depósito para algún crédito bancario bueno aquí en Galicia la cosa fue digamos que más prosaica se entendía en el testamento político de Castelao que él quería regresar a Galicia cuando Galicia fuese libre ¿no? claro él muere en el exilio en Argentina en 1950 y ahí hay una pugna dentro del nacionalismo gallego que en aquel momento estaba escindido es decir estaba el sector de Camilo Nogueira y estaba el sector de Bautista de Bautista Álvarez José Manuel Veiras Paco Rodríguez quien pide que vuelva el cuerpo de Castelao a Galicia es Camilo Nogueira pero tú puedes ver porque regresa en 1984 gobernaba Alianza Popular la Junta las manifestaciones que hay en contra de que lo traigan porque se considera que se está de alguna manera mancillando su memoria por esto lo preguntaba pero ciertamente no va por ahí estos son comentarios individuales evidentemente Sabino jamás había dicho lo que podía pasar en caso de que hubiera una guerra civil que fuera tan diferente de la carlistada que ocupara el territorio de una manera distinta a lo que había sido la ocupación de 40.000 soldados que sucedió en la tercera guerra carlistada y con todo aquello que comentamos un poquito en el ámbito del concierto pues evidentemente no dejó nada escrito acerca de esas vicisitudes que pudieran pasar evidentemente no fue muy lejos Sabino no fue muy lejos eso hay que decirlo no se largó al exilio exterior los huesos se quedaron relativamente cerca pero evidentemente había muy pocos que sabían dónde estaba realmente Sabino para que no corrieran riesgo era más elemento simbólico el padre de la patria no podía acabar siendo caldo de pollo para unas huestes franquistas este es el sentido y esas gentes pudieron transmitir su conocimiento después de la desaparición propia del franquismo para que pudiera estar a la veneración pública de homenaje como padre de la patria donde está ahora que es donde estuvo siempre y para finalizar ¿cómo asume la figura de Sabino Arana el resto del nacionalismo vasco? pues mal tratando de buscar otras figuras como Shao campeón Fumala Carreri lo que surja para tratar de destruir Fumala Carreri de nacionalista no tenía nada ah pues lo han puesto en carteles tirar de la manta sirve para cualquier cosa Fumala Carreri era un carlista integral con todos sus elementos entre los cuales estaba la foralidad pero era uno más de sus elementos pues han intentado destruir la bandera destruir el himno destruir todo lo simbólico ligado a Sabino Arana ¿por qué? pues porque para desplazar al hijo más perfecto de Sabino que es Eusco Alder y Gertzalia partido nazi estabasco necesitas destruir toda la obra de Sabino ¿esto solo en el espacio Sortu que conforma a Chebildo o también pasaba en otros espacios? ¿qué otros espacios? estoy hablando por ejemplo cuando Eusco al Cartasuna era un partido que le podamos llamar un proyecto autónomo ahora no lo es pero en aquel entonces había una especie de esquizofrenia porque por un lado estar en contra de todo lo que había hecho Sabino te ponía en el campo de los de arriba tras una y defenderlo pues te ponía en bueno pues ¿para qué te has ido? complejo bien quiero quiero comentarlo porque me parecía importante sí y que es cierto que ANV cuando existió en los años 30 tomó la variante de coger el navarrismo como una fórmula de contraponer lo que es la visión de este Vizcaya que pudo tener Sabino en la idea de que Sabino defendía lo vizcayno como extrapolable a todo el país pero evidentemente no es así como hemos comentado Sabino quería que hubiera una aportación desde Navarra desde Guipúzcoa desde Álava con los propios relatos hasta donde habían llegado para poder hacer un relato omnicomprensivo y luego se fueron creando el Araba Burubachar el Guipúzco Burubachar el Nápar Burubachar que fueron aglomerando dentro del propio Euskadi Burubachar donde ya estaba el Vizcay correcto pues bien yo creo que esta entrevista ha sido interesante porque en hora y media hemos podido hablar no solo de la biografía de Sabino Arana sino sobre todo de la aportación que ha hecho Sabino Arana a la causa del nacionalismo vasco como su principal impulsor porque sin él muchas cosas no se entenderían entonces antes de que nos despidamos ¿hay algo más que quieras añadir Juan Carlos? Pues creo que de lo que yo pueda decir pues está más o menos lo sustancial comentado lo importante sería si aquí te quedara alguna duda acerca de algún elemento que pudiera ser interesante mencionarlo no porque realmente he podido tocar todos los puntos que consideraba interesantes que son varios entonces creo que lo podemos dejar aquí en cualquier caso quien quiera saber más sobre la figura de Sabino Arana o cuestiones relacionadas con Euskadi lo emplazo a que visite el canal de Juan Carlos Pérez que como he dicho alguna otra vez es una auténtica enciclopedia de conocimiento y nada por mi parte pues si te ha gustado este vídeo ya sabes lo que puedes hacer comparte comenta dale me gusta o suscríbete venga un saludo y nos vemos en el próximo